¡Hola! Mis hermosas, bienvenidas a mi canal Pau Médico. Mis bellas, ¿cómo han estado? Mis hermosas, les mando unos enormes besotes, mis chicas. Ay, disculpen si tengo muchas intersecciones. A pesar de que duré unas semanas sin maquillaje, me salen. Tengo muchas, muchas marquitas. Esto pasa, chicas. Esto pasa por los cambios, cambios hormonales. Pero bueno, mis chicas, dejemos eso a un lado, mis hermosas. Y bienvenidas a mi canal, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejarme algún comentario al finalizar el video, chicas. Que yo sé que les va a estar gustando mucho, mucho este maquillaje. Este maquillaje es súper, súper sencillo, pero bonito. Casi por lo regular se podría usar para cuando puedan salir o quieran salir o que vayan a usar algo en tonos naranjas, tonos, no sé, hasta con una blusita blanca, mis chicas. Pero, pero, ustedes quédense a este videíto, mis chicas. Y no olviden dejarme su grandioso like, mis chicas, dejarme alguna sugerencia, lo que ustedes quieran. Pronto, pronto voy a estar arreglando toda esta parte de aquí para que se vea mucho más mejor nuestro pequeño espacio, mis chicas. Y pues bueno, sin más de verdad, comencemos. Bueno, mis hermosos, ya regresamos. Mis bellas, ya se puede seguir aquí. Y pues bueno, mis hermosos, como ven, como siempre, ya me realicé mis cejas semi-orgánicas. Ya me apliqué el corrector. Estuve utilizando un corrector de Bisú en barra. Es el número uno. Mis chicas, y como primer tono, vamos a estar tomando esta palitita, mis chicas. Y voy a tomar este café de aquí, este de aquí, mis chicas. Lo voy a estar aplicando aquí en mi párpado, en esta parte externa de la UV, mis chicas. Con una brochita entreplanita, de aquí con esta. Y lo vamos a ir aplicando a toquecito, mis hermosas, a toquecito. Voy a ir, antes de aplicar el corrector, voy a difuminar los pliegues, mis chicas. Recuerden difuminarlos, ya sea con su esponjita o con la yemita de sus dedos. O sea, no hay piel de si la difuminan con esas dos cosas, mis chicas. ¿Va? Bueno, una vez ya hecho, lo voy a ir aplicando aquí. En todo, en todo nuestro párpado móvil. Listo, chicas. Le puse cualquier cosita de negro, de sombra negra, mis bellas. Y una vez aplicado el tono, aquí voy a estar aplicando este tono como tipo ladrillito. Este tono ladrillito. Lo voy a estar aplicando encima para difuminar este de aquí, mis bellas. Mi brocha para difuminar. Y lo voy a estar aplicando aquí encima. Para ir difuminando el tono, chicas. Listo, mis bellas. Aquí me adelanté poquito. Y les voy a decir cuáles tonos estuve platicando. Aplicando en la parte de aquí del párpado móvil, mis chicas. Estuve aplicando este de aquí y este de acá. Que casi son iguales. Son como tonos ladrillitos. Y nada más lo apliqué a toquecitos. Y ya una vez únicamente ha hecho esto, voy a limpiar mi brocha en seco. Y voy a aplicar una sombra a naranjita. Y la voy a ir difuminando en la parte de acá. Así, mis bellas. Es como queda. Entonces les voy a mostrar qué tonos apliqué, si no se los dije. Voy a estar aplicando los dos tonos que apliqué aquí arriba. Voy a estar aplicando el tono naranja con poquita sombra amarillo. Ambos voy a estar tomando. Y lo voy a ir aplicando de esta manera encima del tono que habíamos aplicado arriba. Y lo voy a ir arrastrando como hacia adentro, mis chicas. Igual recuerden, naranja y amarillo para crear ese tono, mis chicas. Y voy a ir difuminando con movimientos circulares, chicas. No dejando caer tanto la brocha, no. Lo que queremos es que se haga un difuminado bonito. Ahí vamos, ahí vamos. Igual voy a estar tomando naranja y amarillo, naranja y amarillo. Para ir creando ese tono, mis chicas. Y que a la vez se integren muy bien todos los tonos. Tanto los tonos ladrillitos como aplicamos, como los tonos fuertes, chicas. De esta manera. Ahí vamos, ahí vamos. Igual volvemos a agarrar naranja y amarillo, chicas. Fuminándolo hacia adentro, chicas. Ahí dispense, un poquito se ve raro mi celular. Y voy a hacer lo mismo. Subiéndolo hacia arriba, hasta el arco de nuestra cega, mis chicas. Hasta el arco de nuestra cega. Lo que queremos es crear como que esos tonos de... Para esa época, otoño e invierno, mis chicas. Más bien, se parece que se vea más el maquillaje para otoño. Voy a ir terminando muy, muy bien. Y una vez hecho esto, voy a tomar los dos tonos ladrillitos. Para marcar un poquito más aquí, esta parte de aquí. Y listo, chicas. Ya nada más, aplicamos pestañas, preparamos base y listo. Y pues ya regresamos para ver el resultado. Mis hermosas, este fue el resultado de maquillaje. Mis bellas, espero que les haya gustado bastante. Como a mí me hicieron, yo sé, salvo un maquillaje sencillo. Mis bellas, pero bonito. Espero que lo realicen y se lo realicen. Pues díganmelo, díganmelo en mis redes sociales, que aquí les voy a estar dejando. Tanto mi Facebook, Instagram, TikTok, mis bellas, para que vayan a seguirme por allá. Y no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones. Dejarme un grandioso like, mis bellas. Un comentario, lo que quisieran, mis bellas. Y pues bueno, mis bellas, espero que les haya encantado este videíto. Y pues yo les mando muchos besotes. Y que tengan una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche. No sé, quieran estar viendo este videíto, pero se los deseo de todo corazón. Mis bellas, hermosas. Y pues no olviden que nunca es demasiado tarde para lograr sus sueños. Así que manos a la obra, mis chicas. Yo soy Pau Makeup. Y nos vemos en el siguiente videíto. Bye. 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 Gracias por ver el video.